Bueno, pues nos vamos ya con la última concursante de esta noche que viene de Bullillo Par del Condado, en Huelva. Estará acompañada la guitarra por Mané Ortega y ella es Raquel Salas Rosado. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar cantando por Caña. Un aplauso para ellos. 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 No lo encontraba, ya lo hacía y bajaba de nuevo, subía un norte a boca en Ayabuca de Ñapa al juego. Subía un norte a montaña de Ayabuca de Ñapa. Así que conseguiría. No lo encontraba, ya lo hacía. 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 Ay... 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 Qué velo... Ojo quisiera... Ay... 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 ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 Dicen que no hay Dicen que duerme ¡Ole! 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 ¡Ole, lo juro! ¡Ole! 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 Tiriyao Se fue perdiendo la alhambra Con el llanto de mis ojos Se fue llorando la alhambra Y me acordé Era aquel moro Que dejó Por ti, Granada Lo mismo Que yo te lloro Oh 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 Hora de pena Desde que grado Anabejó Oh, 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 oh. Gracias.